Que lo que peñita, bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Ocam Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Una de las novedades, chavales, que hemos tenido hoy, ayer, no sé cuándo vais a ver este vídeo Ha sido el anuncio de el EZA de este Master King Pues bueno, chavales, adivinar quién lo tiene Rainbow y con los links al 10 Efectivamente, gente, chavales, nos hemos adelantado Hemos adelantado la faenita, así que vamos a probar el personaje Contra el Extreme Super Battle Road de Androides ¿Y por qué el Extreme Super Battle Road? Porque obviamente, chavales, aquí es donde el personaje va a poder hacer más Así que vamos a darle un poquito de caña No estaba viendo al personaje, ¿vale? Estaba aquí en primera rotación Espero de eso, chavales, que os mole el vídeo Como siempre lo sabéis, dejar un pedazo de like Toflama y suscribiros al canal para más ¿Por qué los Androides me tienen que trollear así? Pero bueno, el personaje, chavales, es un personaje un poco raro ¿Ok? Ataque de defensa más 90% al empezar el turno Y un adicional de ki más 1, ataque más 10 Por cada enemigo existente, ¿vale? El Super Ataque es Multihit Y el Ultra Super Ataque no es Multihit, ¿vale? Tienen los links, obviamente, increíblemente tochos ¿Vale? Para este tipo de personajes y demás Y bueno, creo que voy a hacer esto de por aquí Porque quiero literalmente reventar al que nos encontremos por ahí Vamos a ver cuánto daño vamos a hacer a favor de tipo ¿Vale? Vamos a pegarle al link Vamos a pegarle con el Ultra Super Ataque No tenemos support, no tenemos absolutamente nada Tenemos aquí, pues eso, Big Bad Bosses Messenger from the Future, Shocking Speed y Fear Battle Y este, pues que haga lo que pueda, ¿no? Ya os digo, es un personaje que no tiene apenas defensa Yo personalmente creo que si le tocan al ki Será una muy buena aliada, la verdad Ese es el feeling que yo tengo, gente Creo que es un personaje bastante decente para el World Tournament Sobre todo si se tiene con dupes y demás Pero que vuelvo a insistir Como le tocan al ki, es una aliada 4.700.000 No está linkeando, obviamente, con su mejor pana, ¿vale? Ahora lo veremos Iremos subiendo, bajando los stats, tal Movida, support, no support Pero como veis, no... No, ¿vale? 81.000 con un básico 81.000 con un básico O sea, es un personaje con una defensa bastante pocha ¿No? Como estáis pudiendo ver y comprobar, ¿no? Traemos ítems No pasa nada, gente Traemos ítems para poder testear al personaje Para poderlo ver mejor, peor, etc, etc, etc Ahora lo que vamos a chequear, chavales Es el tema de su multi-hit, ¿ok? Vamos a... Aquí le pegamos Vamos a quitarnos a este man del medio ¿Vale? Para que no se nos haga muy pesado Le pegamos este por aquí a este man Y... Le pegamos a este, ¿vale? Para que no se haga el asunto muy, muy, muy pesado En el turno que viene No nos tiraremos otra vez ítem Tendremos a CLR linkeando con CLR Y vamos a hacer el multi-hit ¿Vale? A ver cuánto daño hacemos a los demás panas Para ver un poquito los stats La defensa, como veis, chavales, ni sube ni baja Así que me imagino que con el super O con el ultra le meterán un races, attack y defense Que le ayudará bastante al personaje La verdad Espero y deseo que ocurra eso ¿Vale? Porque creo que es bastante, bastante necesario Así que... 5 millones, ¿eh? 5 millones el CLF Es que vaya, 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 bestia, mami Pum, para casita Esquiva diña Y este man Que ahora que lo he podido poner en el... En el banner del nuevo Gohan Me he podido sacar un par de dupes de este Y así que lo tenemos con 3 Y... Buena bestia, la verdad Muy, 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 muy Buena bestia La idea, chavales, sería, obviamente, mantenerlo En rotación con el CLLR El INP ¿Vale? Pero, obviamente, no vamos a llevarlo hasta tal punto Nos queremos pasar el evento Queremos verlo con diferentes movidas ¿Vale? Aquí, como veis Compartimos, literalmente, el mismo link set Creo que, en teoría, no comparten el mismo link set ¿Vale? Comparten solamente 6 links ¿Vale? Que sería, literalmente, pues esto Defensa más 10 Ataque más 10 Ataque y defensa más 25 Ataque y defensa más 10 Y recupera 3 de vida Ataque más 20 Y ataque más 15 Pero Tenemos por aquí, pues eso Algún link extra Messenger from the future Creo que es Creo que es posible que sea este messenger from the future ¿Vale? Que se activa ahora Así que Tenemos al personaje ahora mismo Con los links al máximo, gente Entonces Si pillamos esto ¿Cuántas orbes necesitamos? Necesitamos pillar 2 orbes, nada más Vale Vale Vale, las tenemos Las tenemos Las tenemos No tenemos ítem, ¿eh, gente? El ítem de defensa que nos hemos tirado es solamente de un turno Tenemos 189.000 de defensa ¿Vale? Que es, literalmente, una auténtica basura Este es el multi-hit más fuerte que podemos pegar Porque nos quedamos con 17 de ki Ya sabéis que a partir del 18 Otra cosita cambia Y a ver qué pasa A ver qué pasa el multi-hit Con todos los links activados En verdad es una muy buena rotación, ¿eh? Es una muy, 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 muy buena rotación Siempre y cuando no me maten Por supuesto Ok 3 millones y medio De multi-hit No hay tanta diferencia, ¿eh? Entonces Ahí estamos Ahí estamos Bien de critiquín La verdad es que ha tirado un buen crítico Y el problema de este personaje, pues como veis, es la defensa Gente, en plan de Es un personaje que a día de hoy es inútil Al 100% Para intentar defender Es, literalmente Un personaje inútil A la hora de defender Es muy, 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 muy inútil A la hora de defender O sea, no se da defensa con nada ¿Vale? No se da defensa con el super No se da defensa con el ultra No se da defensa con absolutamente Nada Debería seguir con esto así Vamos a meterle por aquí ¿Vale? Vamos a intentar Reventar al man ¿Vale? Vamos a utilizar la active skill aquí Para que no nos moleste Y vamos al siguiente boss ¿Vale? Que en vez de enfrentarnos contra 4 personajes Nos vamos a enfrentar contra 2 Por lo tanto, los stats Van a bajar un poquitín ¿Vale? Vamos a ver qué pasa Nuevo personaje roto para World Tournament Yo, de momento No me atrevo a decirlo No me atrevo a decir Que sea un personaje roto para World Tournament Porque como le pongan Un poquito de ki Como el personaje se dé ki Ya está El personaje ya no sirve para World Tournament O sea, el World Tournament Lo que quiere es estirar el multi-hit Otra cosa sería si le meten Como por ejemplo Pues el Krillin LR ¿No? Que tiene adicional garantizado Si te enfrentas contra 6 o más O algo así ¿No? Si no recuerdo mal Creo que era si te enfrentas contra 6 o más personajes Algo así por el estilo Entonces Ahí a lo mejor el personaje Puede llegar a cambiar algo Vamos a ver Qué tal El repartir damage Vamos a atacar a favor de tipo ¿Vale? 100-200.000 de defensa Con support Pero Nos falta por aquí Pues esto Gentleman Ultimate Lifeform Y Legendary Power Creo que me tengo que tirar un ítem Pero Vamos a Vamos a recibir el golpe con gusto ¿Vale? Esperemos que no nos maten Pero Pero bueno Al lío Al lío Al lío Lo has dicho ¿No? Con el super cura ¿Eh gente? Por si Por si no lo he comentado 10% De vida Y con el ultra No hace nada Hace simplemente Races attack Yo me imagino Me imagino Me imagino Que con el ultra Hará un Gravely Races attack No durante un turno Sino en plan de O sea Si durante un turno Perdón Hará un Gravely Races attack Y la lío Hará obviamente Pardísima con eso Y con el super Tendrá Races attack Y defensa Me imagino Me imagino Que será alguna movidita Así por el estilo Tengo miedo Del ataque básico A contratipo 4.900.000 No está mal A ver si podemos llegar Al 24 de aquí Pero como veis También está un poquito Difícil eso Está ahí Está ahí El personaje Obviamente No tiene malos stats Ya os digo Creo que no es un personaje Sobre todo No es que tenga malos stats Por el tema De los links Vale En plan Es un personaje Muy abusivo Con el tema De los links Todos los cells Por ejemplo Le pasa lo mismo Que a los boost Los boost Los cells Todos esos personajes Están gigamamados Con todo el tema Con toda la historia De los links ¿Por qué? Porque son personajes Pues eso Masivos Big bad bosses Luego muy poquito Link de ki Pero tienen mucho Link de ataque De defensa De tal No sé qué Pum En plan Son personajes Que están Muy, 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 muy Bien en ese aspecto Vamos a dejar esto Por aquí Y esas sorbes amarillas Nos van a ir perfecto Para el turno que viene Lo del celagl No tiene sentido Obviamente Estamos utilizando ítems Porque vuelvo a insistir Esto no es un plan Mira cómo me paso esto Sin ítems Jaja O mira cómo me paso esto Esto es simplemente Intentar enseñar un poco Al personaje Sin meternos en el Leyendárico Cueven Ni movidas así Por el estilo Porque aquí Le podemos sacar Un poquito de jugo Más a la pasiva ¿No? Esta de Que si no sé qué Que no sé cuántos Tantos personajes Tal No sé qué ¿No? En plan Intentamos sacarle Pues eso El juguillo máximo ¿No? Perfecto Absorbemos Al androide 17 A ver si podemos Pillar ya Un turno bueno Tío Un turno bueno Buenísimo Pues no Vale Pues solo mata O me mata ¿No? Mira Tenemos casi el 24 De aquí Ojo No está mal Casi el 24 De aquí 21 de aquí Insisto Mimos Mimos links Mimas moviditas Y el próximo turno Vamos a tener Pues otra vez Todos los links Activados Tengo curiosidad Tengo bastante curiosidad De ver al man 6 millones Voy a vestir El único problema Que le veo Gente Al personaje Es que si no llega 7, 8, 9, 10 millones Cosas así Parece ser que no va a quedar Corto 4 millones 300 mil Más que nada Por cómo está Dokkan Battle A día de hoy ¿No? Gente O sea Creo que lo entendéis Todos Si este personaje Con el ultra super ataque Cuando le haga meleza No llega A 8, 9 millones La gente No dirá Ostras que bien Está muy bien el personaje Yo creo que la gente dirá En plan de Ostras Va de mierda No sé qué Le falta algo Tal No sé qué No sé cuánto ¿No? Vamos a repartir Un poquito el damage ¿Ok? Vamos a tirarnos El wish Y vamos a Repartir un poquito El damage No viene bien Si No viene bien Si Nos viene bien Y Si Por supuesto Nos viene bien Vale Ok Lo tenemos para hacer El ultra Bien hecho Bueno No es para Legendary Goku No es para Extreme Super Battle Road No es para No es para nada Literalmente El CLLR Es para el torneo Y poco más A día de hoy Y en el torneo Si no lo tiene Rainbow No limpia En plan No mata a todos No dicho por mí Sino dicho por los que Grindean el torneo En plan Es para un Dokkan Event Claro Y a día de hoy Pues eso no es Yo personalmente No lo considero Eso un pepinardo ¿No? Ok Vale Mira Absorbemos ¿No? Eh Mamadísimo Que guapo Tío Me flipa Que bueno Tío Vale Mira Shocking Speed Era el link Que nos faltaba ¿Qué hacemos? ¿Lo activamos? El Shocking Speed Yo creo que no Nos da bastante igual Shocking Speed Al final Es Eh Ataque Defensa más 5 ¿Vale? Tenemos Dos Eh Tenemos bastante ataque Pero 183.000 De defensa 24 de aquí El primer 24 de aquí Que vamos a tirar No support No nada ¿Vale gente? Tenemos obviamente Ítems Para echarnos una manita Y El Dokkan Attack No vamos a poder tirarlo ¿No? Qué lástima Vamos a meter por aquí Esto Y Ah Putada A ver si llegamos Al siguiente turno 12.000 9.000 10.000 A ver cuánto Con ítem Tenemos un Wish 242.000 O sea Es un personaje De los que pueden morir Si Si te tiras un ítem Y 5.000 5.000 Es el máximo De stat de ataque Que podemos conseguir Enfrentándonos Contra 3 enemigos Que ahí está Obviamente Lo importante ¿No? Morimos Morimos Hemos muerto Con un ítem Gente Hemos muerto Literalmente Con un ítem Con un ítem Tirado ¿Vale? Entonces Esto es Lo que ¿Dónde está El Cell? Bueno da igual Lo buscamos aquí Esto es chavales Lo que puede Aportar A día de hoy A día de hoy Perdón Cell LR Un personaje que No tiene defensa Apenas Tiene un margen de mejora Súper Mega hiper tocho Yo imagino Que este ataque y defensa Más 90 Le meterán un 120 Y luego Esto de ataque Es que es ki más 1 Por cada enemigo existente Es un poco Quizás ataque más 15 O ataque más 20 Por enemigo existente Pero sobre todo Le tienen que meter Una pasiva Que solo funcione Cuando te enfrentes Contra uno o más En plan Que tenga ataque y defensa Más 120 150 Lo que sea Y que luego Que sea Pues ataque O sea ki más 5 Y ataque y defensa Más 100% extra Si te enfrentas Contra un solo enemigo Y luego Pues contra dos enemigos O más Pues eso Ki más 1 Tal 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 En plan Alguna movida así Tienen que hacerlo Y sobre todo Pues darse defensa Ataque y defensa Con el super ataque Y Darse muchísimo más ataque Con el ultra Ki más 3 Al empezar el turno Sería literalmente Romper al personaje Pero en plan Para mal Porque tú lo que quieres Es jugar con este personaje En el World Tournament Y reventar obviamente A todo el mundo Así que sin más chavales Esto es un poquito CLR A día de hoy El Eza creo que llega Para el 20 y poco Así que Taremos al loro A ver que es lo que pasa Espero que os haya gustado El vídeo Dejadme un pedazo De like De flama Y nos vemos En la siguiente Chao Chao Bye Chao 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 Chao